¡Hola, Esperanza! Muchas gracias por estar con nosotras. ¡Hola! Bienvenida. Esperanza Guardado, actriz de Córdoba. Este año forma parte del jurado oficial de... Bueno, el jurado de Cortogenial. Y para nosotros es una felicidad tenerte aquí. La única pena es que este año no tenemos festival presencial, que es lo que nos hubiera gustado poderte invitar y que estuvieras con nosotras en el teatro. Pero bueno, ya que eso no puede ser, una pena. Igual otro año podemos inventar otra cosita, si todo va bien y te traemos. Pues queríamos hacer esta pequeña entrevistita para que te puedan conocer la gente que está siguiendo Cortogenial en las redes y en internet este año. Entonces, bueno, yo te cuento un poquito para arrancar, pero tú nos cuentas lo que tú quieras de ti. Tú estudiaste en Córdoba interpretación y luego lo montaste, tú te hiciste tu invento para arriba, para abajo, que eres súper creativa, ¿no? Claro, yo lo que hice es que cuando terminé la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, por cosas de la vida, me fui a Sevilla, bueno, por cosas de la vida, porque empecé a currar con David Sainz, con Malviviendo y tal. Y entonces, pues, aunque todo eso era muy underground y tal, me llamaba la atención. Yo quería empezar en el audiovisual y me fui para Sevilla. Entonces, estuve unos años en Sevilla y estuve, pues, currando también en Noche de Rapalagos, que era una compañía que hacía más cachet de humor y eso. Y ya luego, poco a poco, pues me lo fui montando yo sola. Pues empecé ahí como a experimentar y nada. Y me lo empecé a inventar, a inventar y para adelante. Y no ha parado, te hiciste en su serie, ¿no? Como era Villa Jams de Rihanna. La Villa Jams de Rihanna. Era muy gracioso. Luego, tus cortos, que uno de ellos es el que vamos a pasar, que va a poder ver la gente en la plataforma. Que no lucí, que no, ¿no? Que no me confundan. Que no lucí, que no. Porque hay otro que es que sí, lucí, que sí, que no me confundan. Que sí, lucí, que sí. Pero el primero fue el que no lucí, que no. Y al que más cariño le tengo, porque salió de, pues, en Noche de Rapalagos hacíamos los cachetos de humor en directo, porque era como un cafeteatro. Y eso era parte de un asquen mío. Entonces, pues, vino el que es ahora mi amigo Joaquín Villalonga. Lo vio por casualidad. Y me dijo, ¿quieres que hagamos uno de todos los filmes de esto? Y me dijo, venga, Dante. Y desde entonces fue Free and Forever. Y además que la productora, que es Sur 5D, que no sé si lo mencionaré cuando lo... Es una productora de Sevilla. De gente joven de Sevilla. Que, vamos, a mí siempre me han ayudado en todo. Y mola un montón porque son empresarios jóvenes. Son gente que salió de la carrera y se lo montó muy bien montado, la verdad. A ellos me suena de haberle alquilado cámaras. Claro. Claro, es que a ellos, sobre todo, hacen lo de alquiler de equipo. Y con ese dinero, pues, hacen, aparte de vivir lo que pueden, pues, hacen sus cosillas audiovisuales. Entonces, mola un montón. Está muy bien montado. Muy bien pensado. Yo creo que está bien que lo contemos. Que la gente también sepa un poco cómo funciona por dentro esto. Que al final siempre somos un grupo de personas, echándonos un cable entre todos. Viendo cómo sacamos los proyectos. Y es que eso a lo mejor. Claro. Es que eso a lo mejor. Porque en el momento en el que tú tienes una cosa, el otro tiene otra. Va equilibrándose. Y si todos hiciéramos eso en todos los ámbitos de la vida, pues, viviríamos en un paraíso maravilloso. Entonces, ya que no puede ser así en la vida real, al menos en el arte y en el audiovisual concretamente, pues, unirnos y hacer piña y para adelante. Para adelante. Y, bueno, tú en los últimos años estarás encantadita, ¿no? Porque la trinchera infinita, dolor y gloria. Cuéntanos un poquito cómo es esa sensación ahora de estar en la cresta de la ola. ¡Maravilloso! Yo estoy ahora mismo más feliz que nunca en mi vida. Pero, o sea, desde que pasó lo de la trinchera infinita, ha ido todo un poco así. Es verdad que en la trinchera infinita tengo un papel súper pequeñito, pero yo la verdad que trabajar esos niveles, para mí, madre mía. Y un gustazo trabajar con ellos. Porque los tres directores, que son Aitor Rey, José María, Guaynaga y John Garaño, son maravillosos. Y yo los pasé muy bien, les tengo mucho cariño. Y que se merecen, con este trabajo y con todo, lo mejor. Entonces, pues, muy guay. Pero luego también han venido a Pocas muy chungas. De hecho, con todo esto de la pandemia, yo me iba para mi casa. Yo me iba para Córdoba. ¿Cómo cerramos? Pero en esta, en esta que estaba yo en el coche conduciendo para Córdoba, con todas mis aperos yo llorando, muy dramáticas, en agosto, me llaman, que nada, que me, bueno, hice casting, y me han cogido para una serie que se empezará en el fin de enero. No se sabe todavía cuándo. No sé todavía fecha, ni sé hasta dónde puedo hablar. Yo estoy diciendo lo que viene en prensa. Eso ya está dicho. No digas eso, no te vas a querer ya. No te vas a querer ya. No va a pasar nada. Y nada, es una nueva serie diaria que se llama Dos vidas, que empezará, eso me fuiste en la primera, y es con Bambú, la productora Bambú, que, hola, es que yo, de verdad, cuando empecé a hacer así, episodico, porque yo, a través de lo de la actriz, en Chile Infinita, empecé a hacer muchos episodicos en series, en cosas, estuve en Maleria, también de Netflix, he hecho un papel pequeñito, y yo decía, ay, es que me encantaría trabajar con Bambú, ay, es que me encanta todo lo que hace Bambú. Hombre, son como siempre potentes desde Juego de Tronos, si no estoy mal, ¿no? Han cogido todos los potentes. Sí, 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 son, son, me encantan. Claro, imagínate, aunque supongo que para ti es muy placentero lo que hablábamos antes, de estos proyectos chiquititos que vas levantando tú con amigos, de repente vente en una producción de este tipo, ¿no? Donde tienes una persona de vestuario para tu vestuario, una persona de maquillaje para tu maquillaje, tienes alguien de dirección que te está diciendo, que te está indicando, o sea, eso tiene que ser un gustazo también trabajar a esos niveles, ¿no? Lo que mola mucho de trabajar en proyectos con presupuesto es que cada persona se dedica a lo que quiere, dedicarse, ¿sabes? Entonces, el de producción ha estudiado producción y le mola, el que ha estudiado interpretación está interpretando y le mola y claro, es como que cada uno tenemos nuestra parcela súper bien delimitada y cada uno solo nos dedicamos a lo que queremos dedicarnos y a lo que nos dedicamos a lo que se nos va bien. Entonces, claro, hay un ambiente, yo no sé si también porque estoy enamorada de este momento, pero yo veo un ambiente como súper, pues genial, porque cada uno está haciendo lo que está haciendo. Pues nada, empezaremos en la primera a partir de enero, diremos, ahí está el presidente de la amiga de Corto Genial. Oye, pues comentarte un poquito, ya que has tenido que ver bastantes cortos, porque, bueno, el jurado, una de las cosas que hace, porque aquí somos muy serios de verte los cortos, por lo menos una vez. ¿Qué sensación tienes por ahora de la programación de este año? De que hay muchísimo nivel, o sea, cuando yo empecé a ver los cortos, flipé, cuando vi el primer, dije, pero yo aquí, ¿cómo voy a jugar esto? Si esto es una maravilla, si esto es una cosa, yo lo único que tengo que decir es que bien lo habéis hecho, no sé, creo que hay mucho nivel. Me ha sorprendido un montón el nivel que hace. Qué mal, creo que me lo digas. Muy guay, es muy chula, ¿eh? El trabajo de programación de los compañeros y las compañeras de programación se ven mucho cortos y de ahí sacan los mejorcitos, de verdad. Pero es que es un currazo, de verdad. Muy bien, pues nada, lo tendréis difícil para deliberar, ya en los próximos días sabremos... Espero que no nos tiremos de los pelos, porque yo tengo unos muy seguras. Bueno, yo creo que sois gente razonable y todo. Y ahora hay un acuerdo. Y si no sacamos los vinos, lo malo es que no se pueden sacar los vinos por Zoom. Si no sacan un vino y se llevan... Bueno, pues hacemos así y ya está. Bueno, Esperanza, muchísimas gracias por participar en Corto Genial. Nada a ti. En Corto Genial de Jurado, por la entrevista también, por traernos tu alegría y tu sonrisa aquí a las pantallas de Corto Genial. Y a ver si algún año prontito te tenemos en carne y hueso con nosotros. Pues sí. Además, en Corto Genial se come bien, ¿no? Uy, se come bien y hay un aceite de oliva estupendo y una carne de membrillo maravillosa. ¡Oh, pues lo que más me gusta! Estupendo, estupendo. Cuando vengas, te vas a ir. ¡Qué bien! Bueno, un besito muy grande, Esperanza. Que sigas teniendo mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!